En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos, 9 y 5 de la mañana en esta mañana verdaderamente fea en Buenos Aires con un poquito de lluvia, hace un rato ahora está mejorando. Quiere el sol asomar pero verdaderamente no se espera hasta esta tarde que haya ningún tipo de arreglo en el tiempo. Tiempo que viene con lluvia, desde ayer por la tarde, durante toda la noche en Capital Federal y Gran Buenos Aires hubo precipitaciones. Bueno, lamentablemente las precipitaciones, pero de verdad, en gran cantidad, vuelven a ser noticia, mala noticia diría yo, porque hay miles de personas afectadas en el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, que más allá de la dificultad que está generando en un montón de ciudades y además en rutas que no pueden circular, incluida la autopista entre Buenos Aires y Rosario, está generando, por supuesto, una gran pérdida económica. Pérdida económica que se va a dar en cultivos, que se va a dar en animales, que se va a dar en leche, toda Santa Fe, o en gran parte está bajo el agua, sobre todo el sur y además la cuenca lechera del noroeste de la provincia. Pero esto mismo se está dando en el norte de la provincia de Buenos Aires, la zona probablemente más rica en materia de tierras aptas para cultivo. Así que de eso no deja de ser una grave preocupación, en primera instancia, por las familias que están afectadas, en algún caso, dos veces en una semana, y me refiero al sur de la provincia de Santa Fe. Y después viene, por supuesto, todo el aspecto económico que no vamos a descuidar. Este, en todo caso, sería en este momento de la mañana nuestro foco principal. Pero hay un montón de novedades que vienen desde el fin de semana, novedades donde está metido lo económico, donde está metido lo judicial, donde está metido lo político. Y hablando de lo judicial, el día sábado pasado, se cumplieron dos años de la presentación que hizo el fiscal Alberto Nisman de la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández, su canciller Héctor Timerman y un grupo de personas, denuncia que finalmente, en aquel momento, iba a presentar Nisman ante el Congreso, y que nunca pudo presentar porque se lo encontró muerto cuatro días después. Ahora, según leíamos ayer en el diario La Nación, vuelve a reflotarse la hipótesis de la muerte el día anterior, del sábado 17 y no del domingo 18 de enero. Pero esto está todavía en investigación. Ayer la exesposa de Alberto Nisman, la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, adhiere a esta tesis, y por supuesto que si se vuelve sobre este tema, allí está el compromiso como máximo sospechoso de Diego Lagomarsino, que fue la persona que le entregó el arma a Nisman, dice Lagomarsino, a pedido del propio Nisman, arma que finalmente terminó con la vida del fiscal. Así que con esto en el firmamento de lo que va a suceder entre hoy y mañana y pasado, va a haber una marcha el miércoles 18, una marcha a donde está la sede de la fiscalía que se ocupa del caso AMIA y frente a la Plaza de Mayo. Bueno, para mañana se espera algún homenaje también con velas encendidas, etc. Este va a ser seguramente uno de los temas de la semana. Y desde lo económico, otro tema, u otros temas, porque hay más de uno, que es el gran viaje que han emprendido algunos de los ministros a varios lugares del mundo. El ministro Caputo buscando plata en Nueva York y Londres. Y el ministro Dujovne, más el ministro Francisco Cabrera, más la canciller, está el ministro de Educaciones, Esteban Bullrich, y también Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, en Davos. Allí donde se hace esta cumbre anual de líderes, que va a ser inaugurada este año por el presidente de China, nada menos. Ahí con algunas implicancias inclusive para la Argentina. No va el presidente Macri, sí, sus ministros van a decir, bueno, el año pasado dijimos que íbamos a hacer, hicimos, y ahora viene la segunda parte y necesitamos apoyo del resto de los países. En un mundo bien convulsionado, porque este viernes va a asumir Donald Trump y ustedes saben que hay tironeos con Rusia, ahora tironeos con China. En este último fin de semana hubo algunas manifestaciones del gobierno chino con respecto a pararle el carro a Trump, diciéndole, bueno, no salga a reconocer que no tenemos jurisdicción marítima sobre unas islas del mar de China, porque este no es problema de los Estados Unidos, si quieren andar bien con nosotros. Fue con un tono bastante, bastante agresivo la respuesta china. La verdad que el mundo entra ahora en un cóctel que verdaderamente se hace muy, pero muy incierto. Veremos cómo se alinean las cosas, porque está Europa también por detrás con todos sus problemas. Así que allí algunas de estas cosas, por supuesto, desde lo económico, se van a hablar en Davos. Y la política doméstica está sucia por algunas cuestiones que tienen que ver con hechos donde está la justicia de por medio, está el jefe de la SIDE o de la ex-SIDE, Gustavo Arribas, todavía complicado. Hay algunas cosas que me contaron dentro del gobierno que son críticas hacia lo que ha sido la investigación periodística. Ayer se conocieron un par de cosas, habló el juez, cosa insólita, pero de algún modo para decir que no habiendo sido funcionario Arribas, acá no existiría soborno. Y después se supo desde Suiza que de las cuatro transferencias, o de las cinco, perdón, que le habían mandado Arribas un excambista, un doleiro, se llama en Brasil, al cuevero, le había mandado cinco transferencias Arribas, Arribas siempre dijo que había recibido una y que efectivamente el Banco Suizo reconoce que solamente una se acreditó en su cuenta. Igualmente las cosas no están para nada claras y la justicia sigue actuando. Bueno, como verán, hay muchos, muchos temas. Los puse arriba de la mesa, pero les aseguro que aquí en este cuaderno donde yo anoto hay muchos más. Así que si les parece podemos iniciar esta que es la edición número 6 de Periodismo a Diario, edición que en el acumulado lleva 469 programas. Así que estamos ahí rumbo a los 500. Y como diría Marcela Barbero, veremos dónde hacemos la fiesta. Bueno, llueve, les decía, 27 grados de máxima para hoy, en este momento 23 grados y medio. Y le voy a decir buenos días al señor Rafael Saralegui que está acá conmigo. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, tratando de hacer un pequeño resumen de este fin de semana con un montón de cosas allí por arriba de la mesa. Más allá de estos temas que de algunos nos vamos a ocupar luego, luego lo de Arribas, lo de Nisman, está la gran cantidad de hechos delictivos que hubo este fin de semana. Inclusive con algunas muertes en Entradera, en el Gran Buenos Aires. Te digo que está la cantidad de información que se viene produciendo al respecto que ya está, he perdido detalle. Porque no digo que uno lo naturaliza. No, pero... Pero todos los días te encontrarás con uno o dos muertos. Ahora veo un jubilado. Hay dos casos, sí, que trae el diario Clarín hoy, por ejemplo. Dos crímenes. Claro. Así que digo, ese tema me parece que es bien preocupante. Sobre todo por si socialmente se naturaliza y me parece que no deberíamos hacerlo desde el periodismo. Y después está la muerte aparentemente accidental de una chiquita en Diamante en la provincia de Entre Ríos. Ayer había desaparecido junto al río y hace un ratito la encontraron muerta. Así que digo, aparentemente accidental porque hasta ahora no hay ninguna otra novedad al respecto. Se supone que se la llevó el río, ¿no? Claro. Así que, como verás, vamos a tener una larga agenda de temas para conversar luego. Te hago una pregunta, Rafael. ¿Es normal que los jueces salgan por la radio a decir...? No es muy habitual. Bueno, la palabra normal me excede, sí. Canico Corral a veces hace declaraciones, pero no es un juez que... Ninguno, te diría, salvo Ollarvide en su momento cuando lo interceptaban a la salida de su casa o algún juez en alguna forma excepcional como fue Casanelo el año pasado cuando lo estaban denunciando por haberse reunido con Cristina Kirchner. Pero en general los jueces no... Casi ninguno habla en general. Casi ninguno hace declaraciones. Bueno, ayer salió el tema arriba. Es llamativo porque además arriba es un hombre de gobierno. Claro, exacto. Desde el gobierno están bastante molestos por la investigación de la Nación. Ajá. Porque dicen dos cosas que objetivamente, yo volví a leer la nota y objetivamente parece que no es tan errado. La primera que dicen que Meireles, el hombre que era el doleiro, el cambista, no solo trabajaba para Odebrecht, que tenía otros clientes y que alguno de esos clientes probablemente tenía que ver con Arribas. Creo que se están refiriendo, no lo precisé, pero en lo que estuve preguntando, se están refiriendo a la cuestión del fútbol o algo por el estilo. Claro. Tenía negocios extras allá. Y la segunda es que el hecho de que esto haya ocurrido un día después del tema de la firma del contrato de... Del Sarmiento, del Sarmiento. Sí, del Sarmiento, del Sarmiento, de Odebrecht, etcétera, para el gobierno es una inferencia, nada más. Claro, sí, es una deducción. Está la relación entre los tiempos, entre una cosa y la otra. Obviamente no está aprobado, que simplemente se infiere. Y también es cierto lo que dice el juez, que Arribas no era funcionario público en ese momento. Lo que se investigará, en tal caso, si hizo de intermediario para un eventual pago de coimas o no. Bueno, es lo que está por verse, ¿no? Bueno, pero ayer cuando el Credit Suisse dice, bueno, es verdad, de las cinco transferencias, una sola entró en la cuenta, esto en todo caso tranquiliza un poco al gobierno. Y que aparte es la versión de Arribas, ¿no? Es la versión que dio Arribas, que había recibido un giro por la venta de un departamento, una propiedad en Brasil. Ahí está, entonces, ahora, nada menos que con el jefe de la inteligencia, complicado en esta situación, vamos a ver cómo se termina. Le doy un pequeño pase a Gerardo Puig, y le digo buen día. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo andas? Buen día, Rafa. Saludos a todos. Un fin de semana con buena cantidad de actividad deportiva. En este momento, por ejemplo, mientras hablo con ustedes, tengo un televisor y de fondo a Roger Federer ganándole a Jurgen Melzer. No es un dato menor, por eso lo marco. Es el esperado regreso del Suizo al circuito ATP después de prácticamente un año. Hace seis meses jugó algún que otro partido, pero por una lesión en la rodilla no había podido tener continuidad. Ha vuelto y parece que muy bien en el abierto australiano. Está set iguales, 5-2 en el tercero, el Suizo, con obviamente su habitual jerarquía. Buena noticia para los argentinos. Gran triunfo del PEC que Diego Schuermann le ganó a Pablo Cuevas, que es 22 del mundo, 6-3. 6-3 y 6-0, no pudieron tanto Delboni como Fede Bagnis. Hoy por la noche y la madrugada de mañana habrá otros partidos. Después vamos a repasar. Y vamos a repasar, obviamente, Hugo, también lo que tiene que ver con el fútbol. La presentación de River, el equipo de Marcelo Gallardo en los Estados Unidos. El regreso, esperado regreso para la gente estudiante. Después Sebastián Verón en esta doble actividad de presidente y ahora futbolista del equipo de Nelson Vivas, así que vamos a hablar de eso y obviamente de todo lo que se viene a la espera de lo que se supone va a ser el regreso del fútbol en poquito más de un mes. Sí, y mientras no tenemos fútbol local, ayer hubo fútbol en España y la verdad que estuvo muy emotivo porque el Real Madrid parecía que salvaba el invicto y faltando nada se lo ganó el Sevilla de San Paoli, ¿no? Sí, el equipo que dirige, el santafesino San Paoli, que tiene a cinco argentinos en el plantel, muchos de ellos con participación muy importante, Mercado, Craneviter, el Mudo Vázquez, el Tucumano Correa y también está Nicolás Pareja, bueno, y Luciano Vieto también me estaba faltando. La verdad es que es una suerte de sucursal argentina el equipo de San Paoli y Sevilla que ganó y obviamente que con este triunfo sueña con pelearle mano a mano el título al Real Madrid. Sí, claro, se puso segundo, ¿no? Se puso segundo. Exactamente. Bueno, el Real Madrid tenía 40 partidos invictos en la Liga Española, bueno, lo interrumpió este gran triunfo del equipo Andaluz. Bueno, así y todo, el Real Madrid todavía le falta un partido, igualmente le lleva, como está la tabla actualmente, un punto al Sevilla y dos al Barcelona, que ganó el sábado, 5 a 0 a Las Palmas. Messi, otro récord roto por Lido Messi. Sí. Nunca le había podido convertir a Las Palmas. Exactamente. Bueno, el récord, Hugo, tiene que ver con que es, junto a Raúl González, el ex delantero de Real Madrid, el futbolista que más ves, o sea, que le ha convertido a mayor cantidad de equipos que hayan competido en la Liga. Le hizo goles a 35 equipos diferentes. Sí, y vi el otro día la tira de equipos vulnerados por Messi y el Atlético de Madrid tiene como 25 o 26 goles en todos los enfrentamientos. Es el equipo al que más le ha marcado, eso en definitiva también habla bien de Messi porque evidentemente convierte y mucho a equipos que son importantes, digamos, sería bastante más sencillo que sea, no sé, con todo respeto, el Eibar, el equipo al que más le marcó, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como son equipos que suben y bajan, después los enfrentas menos también, ¿no? Los enfrentas menos, eso es claro, eso es verdad. Bueno, después retomamos entonces, Gerardo, y vamos a hablar de tenis, de fútbol y de algún otro tema que esté dando vuelta por ahí. Búscame cómo va el Mundial de Jambal, ¿eh? Dale, perfecto. Perdió la Argentina sus dos primeros compromisos. Te voy a contar lo que se viene, sobre todo, y cuáles son las chances del equipo de Gallardo. Muy bien. Ahí estamos con Gerardo Puig, con el deporte, y le digo muy buenos días a la dama de esta mesa, a la señora... ¿Qué? ¿No es dama? Sí, es dama. Ah, dama, la dama de esta mesa, yo puse, lo enfaticé porque va por con mayúscula en su caso, señora. Ah, ah, bueno, muy bien. La dama de esta mesa es la señora Marcela Barbero, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Hugo? Muy buen día para todos. Ella nos da todo lo que tiene el servicio meteorológico. Sí. Y me parece que para hoy se está arreglando antes de lo previsto. No, no, ¿sabés qué no? Acaba de actualizar el pronóstico. A partir de las nueve de la mañana ha cambiado la apreciación para lo que resta de este día lunes. Así que vamos entonces a repasar los datos actuales y cómo viene la mañana y la tarde de este lunes. A ver. Ahora tenemos 23 grados 5 de temperatura, 85 es el porcentaje de la humedad. Está nublado, ahora no está lloviendo, por lo menos aquí en el microcentro porteño. Y nos dice el servicio meteorológico que hay una probabilidad de lluvia aislada todavía, que vamos a tener mejoramientos temporarios a lo largo de todo este día lunes, pero a la tarde hay todavía alguna probabilidad de un chaparrón. Va a mejorar a partir de la noche y ya mañana las condiciones van a ser mucho mejores, ya que tendremos una mínima de 18, una máxima de 31, con vientos del sector sur y sin pronóstico de lluvia a lo largo de toda esta semana. Pero a partir de la noche del lunes. Bueno, esperaremos la tarde-noche del día de hoy. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa, 9.23 minutos, pero esto que Marcela cuenta para la capital federal y Gran Buenos Aires, no es nada en relación a lo que ha sucedido en el sur de Santa Fe, sobre todo. Diez ciudades volvieron a inundarse, cuando digo volvieron es porque la semana pasada se habían inundado, Arroyo Seco, por ejemplo, y había bajado el agua y ahora nuevamente han tenido ese problema. Y el corte en la ruta Buenos Aires-Rosario, en la autopista, que impide en este momento que el tránsito circule rumbo a la ciudad. Inclusive, muchas empresas de transporte por micros están saliendo de retiro, avisándole a los pasajeros que no van a ir por la autopista, sino que van hacia la ciudad de Rosario, por la provincia de Entre Ríos, para desembocar en Victoria y cruzar por el puente hacia la ciudad santafesina. Pero, decíamos hace un rato, tenemos todo el panorama social que ha generado la inundación y después vamos a tratar de prestarle un poquito de atención al panorama productivo, porque lo que viene detrás de esto, por la inundación de los campos, es las pérdidas, pérdidas de cosechas, de cabezas de ganado, de producción en la cuenca lechera, etcétera, etcétera. Y Santa Fe es, evidentemente, la provincia más perjudicada. Ahora sí, pausa, la primera, en Periodismo a Diario. Cuando volvamos, entonces vamos a las tapas de los diarios, bueno, vamos a hacer toda nuestra tarea habitual aquí en este programa, que es el número 469 de la historia del programa Periodismo a Diario, aquí en Ecomedios. Ya volvemos. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter, para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a Diario, por Ecomedios. I'll be seeing you in all the old familiar places That this heart of mine embraces All day through In that small cafe The park across the way The children's carousel The chestnut trees The wishing well And I'll be seeing you In every lovely summer's day In everything that's light and day I'll always say the weather that way En Buenos Aires el cielo está nublado, 23 grados, 5 décimas la temperatura, 85 el porcentaje de la humedad, 1.004, 12 ectopascales la presión. La máxima pronosticada para este lunes es de 26 grados, con probabilidad de chaparrones durante todo el día, con mejoramientos temporarios y a la noche mejorando. Bueno, lo dice tan lindo, Marcela, que si te mojas después no te importa. Total. Rafael, te pido ahora un resumen de los tres o cuatro temas que podés tener por ahí. Es un poco lo que vos hablaste, Hugo. Yo dije Nisman, arriba. Al comienzo, claro. Nisman, esta semana se cumple un nuevo aniversario de la muerte, el miércoles. Entonces, de todos modos hay un peritaje en marcha. Para abril, ¿no? Que se lo encargaron a la gendarmería, pero va a durar unos cuantos meses. Clarísimo. La novedad es esto, que ahora desde la ex mujer de Nisman le apuntan a Diego Lago Marcino, el técnico informático que trabajaba en la fiscalía con él, y que era un hombre estrecha confianza de Nisman hasta el punto que tenía una cuenta en la que él también era partícipe, una cuenta en el exterior. Ese es uno de los temas. El otro tema, Hugo, también político, se cumple un año de la detención de Milagro Sala. Ah, mirá. Hace un año que está detenida. Es verdad, lo vi en algún medio también. También se espera, por eso esta semana, justo hoy se cumple el año, también se espera esta semana movilizaciones, actos por ese tema. Y después están los temas policiales que vos mencionaste. Hubo un jubilado asesinado en La Matanza, otro caso también, otro crimen. En ese caso, una mujer que ha detenido por el homicidio de su marido. En este caso se supone que fue ella la que lo mandó a matar. Dos casos de homicidios que hoy están en las páginas del diario Clarín, en la sección policial. Bueno, otro tema que trae Clarín, y lo trajo ayer fundamentalmente, y ahora lo está, en todo caso, siguiendo, es la cuestión inmigratoria. Claro, también. Porque habló Miguel Pichetto el otro día, bueno, ya viene hablando Pichetto, y ya había hecho mucho revuelo en el mes de diciembre, y esta historia continúa. Ahora, se empieza a discutir el tema, pero está centrado ahora, y esto en todo caso también te involucra, Rafael, en aquellos inmigrantes que tienen prontuarios delictivos. Claro, que tengan antecedentes penales, ¿no? Exactamente. Hoy hay un reportaje en el diario Clarín, creo que es en la página número 7, al titular de la Dirección Nacional de Migraciones. Si lo tenés ahí, recordame el nombre y el apellido. Horacio García, director de migraciones. Me parecía un nombre y un apellido bastante común. Bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros, si ya cumplido con la pena en el país de origen, no tenemos problema, pero tenemos que ver si está reinsertado. Igual, también lo que plantea es, aunque haya cumplido una condena, también queremos saber esos antecedentes, si nos interesa que se radique o no en el país. Lo que plantean es que si una persona viene a la Argentina y no figura en Interpol un pedido de captura, porque tiene un delito pendiente o lo que fuera. Pasa. Claro, no hay forma de saber, es lógico. El tema es cómo van a ser entonces. Entonces, se habla de convenios, país a país. Obviamente se está hablando de lo que preocupa es Colombia o México, por este tema del narcotráfico. Perú, porque se supone que entonces gente vinculada a esta actividad puede erradicarse en la Argentina. El tema entonces es, si no hay un convenio país a país donde se brinden estos antecedentes, la dirección de inmigraciones, obviamente no tiene forma de saber el origen de la persona que está llegando al país. A volante, el título de tapa de Clarín dice, un tema que genera controversias. Efectivamente, es una situación a discutir, muy pero muy fuerte. Control de extranjeros. El gobierno pone foco en inmigrantes de tres países. Hay especial preocupación por los ciudadanos con antecedentes penales que llegan desde Perú, Colombia y México, azotados por el narcotráfico. Lo confirmaron fuentes oficiales luego de que Clarín anticipara la decisión de endurecer la política migratoria. Se firmarán convenios con esos países para intercambiar información. Evalúan si los cambios se harán por decreto o con un proyecto de ley. Críticas desde la oposición. Efectivamente, es un tema muy pero muy controvertido. Sí, porque también me parece que quizás se comete el mismo error de cálculo o de percepción cuando se habló del tema de los menores. ¿Te acordás del tema de volver a poner en discusión el tema de la imputabilidad de los menores? Cuando las estadísticas muestran que los menores no son los mayores protagonistas de los delitos. Y lo mismo ocurre con los inmigrantes. Tampoco son los mayores protagonistas de los delitos. Los mayores protagonistas de delitos son adultos y argentinos. Para que quede un poco claro. Si a veces se pierde el rumbo de la discusión, estará bien quizás o no extremar los controles de quién ingresa. Pero el problema hoy de la inseguridad no parece ser efectivamente este. Sí, hay casos que llaman la atención por gente que viene de afuera y después resulta condenada. Pero si uno va a ver las estadísticas de la gente que está detenida, no son la mayoría inmigrantes. No te quepa duda, Rafael, que este es todo un coletazo de la muerte de Brian. Claro, claro. Por los dos lados. Claro, también porque los padres eran inmigrantes. Peruanos. Peruanos. Relacionados con condenas por drogas. Pero fíjate que también ese tema quedó tan rápido, se resolvió, y ahora hay dudas sobre si Brian, efectivamente, el chico expulsado o enviado a Perú, si efectivamente fue el asesino. Hay dudas sobre la rueda de reconocimiento. Se resolvió todo muy rápido. Entonces uno empieza a ver, bueno, ¿cuál es el fondo de la cuestión entonces? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Es solo generar ruido para discutir esto? ¿O el fondo de la cuestión cuál es? Porque si efectivamente el chico acusado no era el homicida, se cae la discusión sobre el tema de los 15 años o los 16 años. Pero bueno, son temas que, como vos decís, también están en agenda y se van a discutir en los próximos meses. Los diarios traen, los económicos los repasamos luego, hablan en general del viaje de los ministros, etc. Más alguna cosa extra que por ahí trae el diario Ámbito Financiero. Pero casi todos marcan algunas cuestiones políticas, sobre todo por la posibilidad que Margarita Stolbizer, hacia el futuro, haga algún tipo de alianza con Sergio Massa. Stolbizer le avisó a Massa que será candidata solo si va con su partido, dice la tapa del diario El Cronista Comercial. Y así más o menos lo marcan otros medios. Así que igualmente hasta el mes de abril esto no se va a encarar. Decíamos hace un rato que la cuestión de las inundaciones en el sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires nos preocupaban desde dos puntos de vista. Primero, la cuestión humana. Salir de este atolladero de gente que la semana pasada estaba inundada, parecía que se le solucionaba la cosa y ahora nuevamente tienen el agua en sus casas. Y después hablaremos de la cuestión productiva. Pero para tomar contacto con lo que está sucediendo en este mismo momento nos vamos a tomar contacto, valga la redundancia, con el Intendente de Arroyo Seco, Nisa Esper. Buen día, Intendente. ¿Cómo anda? Hola, buen día, señor. ¿Cómo le va? Bueno, a las corridas sin dormir, me imagino. Sí, la verdad que estamos bastante complicados, preocupados con esta situación. Y bueno, atendiendo a todos nuestros vecinos, que tenemos mil familias prácticamente que han perdido todos, con agua hasta un metro, un metro veinte de altura. Todavía tenemos barrios anegados. Bien, el casco urbano se agotó, pero bueno, tenemos cortada la ruta 21 porque el puente de Arroyo Seco está totalmente desbordado. El puente de la autopista también están pasando, ahora creo que van a visitar a pasar a paso de hombre, pero muy, muy complicado, muy, muy, muy complicado. La gente ha perdido todo, señor. Ha perdido absolutamente toda esta familia. ¿Cuánto cayó ayer de agua? Aproximadamente 400 milímetros. ¿Y además? Desde las cinco y media de la mañana hasta las... Bueno, a las dos, dos y media, tres, paró un rato, veinte minutos, media hora, y después arrancó de nuevo hasta las seis y no paró. Pero, bueno, la verdad que fue terrible, terrible, terrible. La gente que está en este momento damnificada por todo esto, ¿ustedes la han logrado evacuar? ¿Están en algún centro? Nosotros, gracias a Dios, evacuamos hacia toda la gente. La gente que, bueno, a veces no se quiere evacuar de sus lugares, pero hemos evacuado, tenemos aquí en el centro del Confejo de los Tiburones 250 evacuados aproximadamente, y hemos evacuado otros 250, un poquito más, ahora tenemos que ver la última planilla, que están, los llevamos, los sacamos de los lugares complicados y los llevamos a casa de familiares, ¿me entiendes? Y después tenemos en algunas iglesias unas 20 personas en una, 30 en otra, así que, bueno, me estoy atendiendo a toda esa gente. Intendente... Con la presencia civil, con bomberos, con todos los empleados municipales, con todos los enfermeros, tengo las ambulancias acá, tengo... porque anoche, bueno, también tuvimos dos pasturientas a punto de tener familia, estábamos aislados de todo, no podíamos ir ni a Rosario ni a Nicolás, porque estaba todo cortado, absolutamente todo cortado, con un metro de agua arriba de la ruta. Ajá. ¿Y llegaron y tuvieron los chiquitos? ¿Cómo, cómo? ¿Llegaron, digo, a los hospitales? No, no, bien, 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 llegaron, están controlados, o sea, empezaron con tracciones, por lo menos están controladas las dos señoras, una con mellizos, la otra con un parto complicado, que todavía no... No sé si ahora ha tenido familia, pero una señora con presión muy alta, y bueno, se pudo compensar, y gracias a Dios, en el hospital número 50 de nuestra ciudad, que es un hospital de baja categoría, ¿no? Lo pudimos compensar con todo el equipo de las emergencias privadas de la ciudad, también, a disposición del municipio, y está trabajando incansablemente con todo el equipo de médicos, ¿no? Así que hoy estoy esperando el camión sanitario Nación y Defensa Civil de la Nación, Defensa Civil de Provincia, estuvo todo el día trabajando con nosotros ayer, hablé dos veces con el gobernador, y hoy a la mañana estuve charlando con él, también me llamó muy temprano, y bueno, estamos todos preocupados con esto. Claro, seguro. Sobre todo ver que la gente, ha perdido todo, la desesperación de ver a esa gente que en su vida se inundó, y bueno, es una catástrofe, la verdad que es una catástrofe que nunca ocurrió en nuestra ciudad. Ahora, le pregunto, primero vamos a hablar de la ciudad, después de la periferia, en cuanto a los campos, a lo productivo, pero lo dejamos para después. En cuanto a la ciudad, Intendente, ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos colaborar entre todos para ayudar un poco? Y le pido encarecidamente lo que es el tema de colchones, agua lavandina, agua repelente, porque estamos en una época complicada del dengue, del chica, y bueno, nosotros estamos repartiendo en todos los barrios repelente, con la enfermera, con el personal municipal, con los voluntarios, con los municipios, trabajando con nosotros, bueno, los bomberos, que incansables, con los botes, sacando a la gente, con los... Eso es lo que más necesitamos, lo que es cobija, o sea, frazada, colchones, agua, elementos, pieza, esas son las cosas que más necesitamos en este momento, y después, bueno, la gente que lamentablemente ha perdido su cocina, su cama, sus colchones, bueno, yo ahí estoy hablando, ya he hablado con el gobernador y nos dijeron que nos van a ayudar, pero bueno, esto tiene que ser rápido y tiene que ser contundente, porque las familias, después que se limpia todo y baja el agua, volver a su hogar, y nos dijeron nada, señor, nada. Ahora, intendente, ¿esto se produce por alguna falla en la infraestructura o directamente por la gran caída de agua inesperada? No, lo que pasa es que esto puede haber falla de infraestructura como lo puede haber en todos los pueblos, pero esto es realmente una catástrofe, esto no ocurrió nunca en esta ciudad de llover 400 milímetros, todo de golpe, y en 20 días, para que usted tenga una herida, tuvimos, esta es la tercera inundación, 20 días, no da tiempo a escurrir nada, todo el agua que viene de arriba, de los campos de arriba, se agota todo en la ciudad de Arroyo Seco, ¿entiendes? Y cuando el arroyo no da aguasto, desborda todo, desborda el arroyo de la autopista, desborda el arroyo de la ruta 21, y lógicamente todos los canales de adentro de la ciudad, ¿entiendes? Es un año que estoy asumiendo la función como intendente, y la verdad que nunca, yo hace cuatro años que vivo en esta ciudad, nunca había lugar, y bueno, usted habla con gente grande, han vivido, sí, siempre, se fundaron algunos lugares, pero no en esta magnitud, ni cerca. Usted me hablaba de los campos, ahora sí, hablemos del aspecto productivo, eso después va a quedar inútil, inservible. Sí, lamentablemente, sí, por eso hay que hacer relevamiento de todo eso, también por eso estamos... ay, qué pena que se nos ha cortado, pero bueno, muy dramático lo que nos contaba el intendente, y hablaba de hacer un relevamiento de la zona, me imagino, porque, bueno, la siguiente pregunta era qué se cultiva en esa zona, maíz, trigo, soja, o no sé, la verdad que uno no conoce tanto, y también si hay ganado, porque lo que uno ve por la televisión son los campos que son lagunas, realmente solo agua, no se ve ni una sola cabeza de una vaca, ni nada, ni nada por el estilo, pero la situación dentro de la ciudad, por lo que nos contaba, es verdaderamente grave, yo me imagino que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la casa de Santa Fe, aquí en Buenos Aires, está recibiendo donaciones, así que si alguien quiere acercarse o averiguar, no estaría mal, pidió colchones, pidió agua lavandina, seguramente para desinfectar, dijo que era necesario algún tipo de repelente, etcétera, ¿intendente está otra vez por allí? Sí, sí, sí. Le preguntaba yo por los campos, porque uno ve la televisión, parecen lagunas, ahí se ha perdido todo, decíamos. Sí, son lagunas, son ríos, son ríos, la verdad que asustan, mire, nosotros anoche, cuando fuimos al parájero a un bus, la zona que ustedes ven, por ejemplo, sobre la autopista para el otro lado, que es un mar eso, teníamos todavía 25, 30 personas para evacuar, tuvimos hasta altísimas horas de la noche, no los podíamos sacar ni con los bombones de bomberos, ni zarpadores, fue terrible, terrible hasta hoy a la madrugada no pudimos sacar esa gente que se pudo entrar en el sector porque daban vuelta las embarcaciones, la fuerza que trae el agua. y ahí en esa zona ¿qué se cultiva? Se cultiva de todo en esta zona hay muchas zonas de quintas también pero también hay muchas zonas más arriba más arriba estamos hablando ahí siempre se ha temblado de todo tipo de cultivo soja sobre todo soja Claro ¿y cabezas de ganado? Y también hay un par de citos que en esta zona estamos evaluando a ver cómo estuvieron esos lugares bueno, pero en este momento mire, estamos abocados totalmente a lo que la gente está manifestada ¿entiendes? Por eso yo pedí apoyo Defensa Civil de Nación y de Provincia que están llegando Defensa Civil de Provincia ya está desde ayer acá y Defensa Civil de Nación confirmaron que están llegando así que están los excombatientes de Rosario de acá de todos lados trabajando los bomberos los ciudadanos los voluntarios la iglesia estamos todo el pueblo trabajando en eso Está bien una última intendente para llegar a Arroyo Seco por la autopista no se puede por la vieja por la vieja ruta No, no la ruta 21 olvídese está cortada también imposible era zona más complicada es más creo que está dañado allá el puente y eso a Hidráulica nosotros ya le dimos aviso en la segunda inundación ya que vino muy fuerte que hace unos 15 días atrás la primera ya lo resintió ya lo tapó la segunda fue mucho más violenta y esta fue terrible directamente fue algo impresionante entonces ese puente como el puente de la autopista para que usted tenga una idea si fue alguna vez de Buenos Aires a Rosario el puente de la autopista era el agua como le golpeaba parecía que lo movía todo impresionante los colectivos que fueron a las banquinas que cayeron y bueno llamamos a todo el mundo para cortar el tránsito para que no fluya porque eso es una ruta obsesionada y a veces te escuchan y a veces no pero bueno después se pudo controlar con gendarmería pero está muy complicado señor muy muy complicado bueno intendente le agradecemos mucho la verdad que lo lamentamos terriblemente y de nuevo si si algo podemos hacer desde la radio es pedir a todos que colaboren le agradezco de corazón señor bueno muchísimas gracias un gran abrazo intendente Nisa Sper intendente de la ciudad de Arroyo Seco que drama la verdad que nos contaba realmente como está la situación allí esto es el sur de la provincia de Santa Fe cuando uno va de Buenos Aires hacia Rosario al cruzar después de de este de San Nicolás hacia Villa Constitución allí está Arroyo Seco la ruta 21 es la vieja ruta 9 la que iba digamos por abajo este que se tomaba antes de que allí se hubiera abierto la autopista y ahí está totalmente destrozada no se puede tampoco avanzar por allí así que está el pueblo aislado bueno esperemos que baje el agua este y recibir tres inundaciones en tan poco tiempo verdaderamente le complica le ha complicado la vida a todo el mundo 9.45 una pausa les dijimos hoy cuando comenzó el programa que este iba a ser un tema prioritario hoy para nosotros así que en cualquier momento la seguimos desde otro punto de vista espero poder hablar un poco sobre la producción ya volvemos llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago ¿Sabes qué te dan cuando te abrazan? Además de cariño te dan salud porque abrazarse disminuye el estrés y eso le hace bien al corazón La buena salud empieza en vos Galeno siempre pensando en vos SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gob.ar Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele ahora también online Las 24 horas y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más Cablevisión ¿Cuánto le pongo maestro? Llenalo y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo y saqué mi cabal débito Credit Cop ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país y además Sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos Beneficios Credit Cop Todos los días un beneficio porque estamos para darte una mano Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Cártel de Consumo y promoción valía los días domingos del 1 de mayo a los 31 de agosto de 2016 Consulta, descuento aplicable y toque máximo de rentario y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud Nuestro valor es la tierra En La Matanza terminamos de entregar computadoras proyectores pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales robótica en secundarios técnicos inclusión tecnológica pensando en el futuro trabajamos por la educación Municipio de La Matanza Matanza Avanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 49 minutos pasaron de la hora 9, el cielo está nublado en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimas la temperatura actual, 85 el porcentaje de la humedad. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 26 grados con probabilidad de chaparrones durante todo el día. Quedamos todos muy impactados por el dramatismo que le ponía el intendente de Arroyo Seco a lo que nos contaba. Se nota cuando yo le dije al principio, intendente, ¿estás sin dormir? Sí, sí, se notaba que estaba sin dormir. Porque estaba como... No, muy angustiado. Ah, angustiado terriblemente. La situación que pintó es desastrosa. Sí, sí, una situación que además me parece que se potencia por lo reiterativo. Yo creí que habían sido dos inundaciones. Él dijo que habían sido tres. Esta es la tercera vez. La semana pasada todo parecía que se solucionaba, la gente empezó a volver y otra vez con lo de ayer que por lo que dijo fue un vendaval. Realmente, un vendaval. Bueno, Rafael, hacemos un pequeño raconto de cómo está esa denuncia contra Gustavo Arribas. Denuncia que motorizó Lilita Carrió, nada menos. Claro, hay dos denuncias, ¿no? Una que hizo Lilita Carrió y otra que hizo un grupo de diputados del Frente para la Victoria. Son dos denuncias, los dos por el mismo tema. Surgen de la misma nota que saca Hugo Alconada Mon la semana pasada, donde habla de estos giros que supuestamente se realiza desde este cambista brasileño vinculado con Odebrecht y habla de cinco giros por un total de casi 600.000 dólares. En la última nota que saca Alconada este fin de semana hay una referencia al banco Credit Suisse, donde el banco dice que efectivamente hubo un giro. Solamente que es lo que había dicho Arribas, ¿no? Que él había recibido el dinero, o parte de un dinero, por la venta de una propiedad en Brasil. 70.000 y alrededor de 70.000 dólares. A rigor de 70.000 dólares, mucho menos de lo que estaba hablando, que se hablaba de 500.000 dólares, ¿no? Lo más novedoso es las declaraciones del juez Canicova Corral, que ayer aclaró, por un lado, que está de vacaciones, así que no está muy interiorizado el caso. Que lo que tiene es, por lo que él leyó en los diarios, obviamente si no estuvo en tribunales, no tiene información, por lo menos del expediente, si habrá hablado con algún secretario, algún funcionario. Digamos, pero esperá, digamos la verdad en todo caso, tanto Carrió como el Frente para la Victoria, lo único que hicieron fue acompañarle la nota de Alconada Mon, que es Canicova la de haber leído en el diario. Exactamente, no hay más que eso, en los dos casos se dice, a partir de este hecho, que supuestamente puede ser un hecho de corrupción, esta noticia, se pide que se investigue, que se tomen una serie de medidas, etc. No hay mucho más. Sí, lo que dice el juez es que, en principio, Arribas en ese momento no era funcionario público. Por lo tanto, no le cabe la figura del soborno. Salvo que fuera un intermediario, y que fuera partícipe de esa movida, él recibía el dinero para sobornar algún funcionario acá en la Argentina. Recordemos que esa obra fue adjudicada en el 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y que el adjudicatario fue entonces Odebrecht en sociedad con Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Si no, no se entiende que tiene que ver a Arribas en toda esta trama, ¿no? Porque tendría algún vínculo con ese caso. Arribas también, obviamente, una persona de gran confianza del presidente Macri, que entablaron relación durante la presidencia de Macri en Boca. Cuando Macri era presidente de Boca, durante el fin de semana hubo algún reportaje a un ex dirigente de Boca, Roberto Digón, ex dirigente tabacalero también, que cuestionaba a Arribas por el trato o los negocios que se hizo cuando Macri era presidente de Boca. Recordemos que Digón, en todo caso, fue el competidor histórico. Claro, era la oposición a Macri durante la presidencia de Boca, y por eso en su momento lo había cuestionado. Lo que reconoció Digón es que nunca se llegó a ninguna condena contra Arribas, pese a que lo habían denunciado. Pero servía para poner en manifiesto la cercanía entre el actual titular de la AFI y el presidente Macri, o sea que viene desde la época en que los dos estaban en Boca Juniors. Bueno, la etapa del diario Página 12 hoy también alude a otro amigo de Macri, el constructor Nicolás Caputo, definido por el propio presidente Mauricio Macri como su hermano de la vida, dice Página ya obtuvo dos contratos de obra pública en el sector de la energía nuclear y está en carrera para quedarse con el tercero. Los hermanos sean unidos, es el título de Página 12. La verdad que esto también es una inferencia, pero bueno, lo concreto es que lo ha ganado. Bueno, vamos con otro tema, Rafael, que veníamos hablando hoy desde temprano, que es la cuestión migratoria. ¿Qué hacer con aquellos inmigrantes que tienen antecedentes penales? Se lo vamos a preguntar al director de Migraciones, a Horacio García, quien está en línea con nosotros. Horacio, buen día. Hugo Grimaldi y Rafael Saralegui aquí en Cadena Eco. ¿Cómo le va? Hugo, buenos días. Rafael también, buenos días. Aquí estamos trabajando firmemente desde hace un año para cambiar algunos tópicos de la política migratoria argentina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros, a través de las directivas que nos dio el ministro Rogerio Frigerio, somos profundamente amigables con las personas que vienen a trabajar, a producir por la Argentina, pero tenemos que ser muy estrictos y terminantes con los delincuentes para no dejarlos en nuestro territorio o no permitir la entrada. Es un tema básico, que no es complejo, desde lo teórico, que tiene que ser cada vez más simple desde lo práctico. Para eso, implementamos algunas medidas que son muy interesantes, como el I-247, que es la información que produce Interpol León, las 24 horas, los 365 días del año, donde tenemos las restricciones del mundo. Hoy, en nuestras bases, tenemos las restricciones internacionales y esto coadyuva a tener un mejor control. También estamos generando convenios, charlas pertinentes para tener convenios de información con todos los países, a los fines de poder tener las herramientas para tomar decisiones adecuadas. García, esto que les informa Interpol, ¿qué es? ¿Aquellos que en el mundo tienen una búsqueda, no quiero hablar del tema de las famosas circulares rojas, porque no sé si es lo mismo, pero que tienen una búsqueda en curso o gente que ha tenido antecedentes y que ya ha cumplido con la justicia? Sí, es un tema de restricciones. Es un tema de circulares, de distintos colores, rojo, naranja, azules. Es decir, son todas las cortapisas que tienen personas para salir del país o para ir a distintos territorios y que cada uno de los países tenga en claro a qué persona está recibiendo. Pero si llega alguien que ya ha tenido una condena en algún lugar y la ha cumplido, eso no nos enteramos, digamos. El tema básico es este, por eso tenemos que tener información. Es distinto, me parece que es interesante remarcarlo, las garantías que se tienen en un proceso penal y lo que significa la cosa juzgada y todos los efectos, con la decisión autónoma que toma un Estado para recibir a una persona. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún asesino serial de la Argentina, ustedes podrán ponerle el apellido que les venga a la cabeza. Una vez cumplida su condena, ¿ustedes creen que en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia lo van a dejar ingresar? Es decir, evidentemente, cuando más información se tiene, mejor se puede merituar. No es lo mismo un hurto que una violación. Pero el tema sería... Si nosotros tenemos una persona que está imputada de violación en otro país, ¿la tenemos que dejar entrar en el país? Pero el tema es cómo se entera el país. Por eso estamos generando convenios de información. Nosotros queremos saber qué personas son las que pueden ingresar al país, y si no, personas que hayan ingresado, porque la persona ingresa como turista y después se prueba que realmente tiene una condición complicada y ha cometido algún delito en la Argentina. Nosotros lo que tenemos que ver es, evidentemente, que no queremos delincuentes en la Argentina. Evidentemente, equiparar en esta situación es muy nocivo. No es lo mismo una persona que viene a trabajar y se mata plantando hortalizas para que nosotros comamos o que se suben a andamio de una persona que viene a traficar. Miren lo que pasa con Marcos, el narcotraficante, que hace nueve años que la Argentina dice que está frente a una persona que es nociva para la Argentina porque se dedica al tráfico de estupefacientes y no lo podemos expulsar. ¿Y por qué no se lo puede expulsar? Tenemos que modificar los plazos y los procesos administrativos de la ley. Pero, García, ¿por qué no lo pudieron expulsar a Marcos si ya tenía inclusive condena? Porque los procesos son eternos. Tenemos un proceso administrativo sumamente engorroso y después, cuando termina ese proceso administrativo de expulsión, empieza la parte judicial, porque la persona sigue apelando y empieza un proceso judicial que puede terminar en la Corte Suprema. Evidentemente, si nosotros achicamos los plazos, más allá de que mantengamos la doble instancia, el tema es achiquemos los plazos. No pueden darle plazos de 30 días hábiles para que una persona apele. Es decir, evidentemente, estamos jugando en contra de los argentinos. García, veíamos hoy en Clarín que se piensan hacer convenios con México, con Colombia, con Perú, justamente tres lugares donde el narcotráfico o la actividad de esos con nacionales aquí en la Argentina pasa por el lado del narcotráfico. ¿Cómo lo van a instrumentar esos convenios? No, con Colombia lo tenemos, con México estamos tratando, estamos hablando, y con Perú estamos también en tratativas. ¿Pero qué dicen los convenios? No con unas naciones en particular. Nosotros tenemos que aplicar Erga Homes con todo el mundo. Cuanto más convenios de información tenemos, más información tenemos, más razonadas van a ser nuestras decisiones. Pero nosotros tenemos que trabajar muy firme, por ejemplo, con la Fiscalía Antinarcóticos de la Argentina, en la Procunar, estamos trabajando con ellos, establecemos un sistema de prohibición de reingreso para las personas con antecedentes, entre ellos el padre de este chico Brian, que fue el que supuestamente mató al chiquito de Flores, estamos trabajando con conectividad y bases de datos con el RENAPER, cerramos los documentos manuales que son fáciles de falsificar, mejoramos en los pasos fronterizos con más tecnología, más control, capacitamos a nuestro personal. Tenemos que generar un gran proceso de control. Esto no significa cerrarnos al desarrollo. La Argentina sigue siendo el país que más migrantes radica. El año pasado nosotros duplicamos al que viene segundo en enradicaciones. Ustedes imagínense que estamos con una política netamente abierta. Dimos 28.000 turnos en el último mes en migraciones. 28.000 migrantes se atendieron en migraciones en el último mes. Evidentemente tenemos la autoridad moral para sentarnos y decir quiénes pueden ingresar y quiénes no, por supuesto con bases lógicas y con información. Pero tenemos la autoridad moral. No tenemos que cortarnos la nariz para hacerle daño a la cara, dirían los ingleses. Estamos constantemente atacándonos entre nosotros cuando lo que tenemos que ver es cómo somos profundamente amigables y abiertos y cómo somos restrictivos para los que vienen a delinquir. Una pregunta. Estos convenios con los diversos países, ¿cómo se aplicarían? ¿En el mismo momento que ingresa un extranjero y hace el trámite migratorio o cuando esa persona, digamos, inicie un trámite para radicarse en el país? Nosotros, por supuesto, la inmediatez que va a tener esto se va a generar, por ejemplo, en los trámites de erradicaciones. Nosotros ahí vamos a tener mayor tiempo. Imagínense, en una frontera, ustedes piensen que en Paso de los Libres pasaron 35.000 personas. Claro, por eso le preguntaba, si es en el mismo momento. Nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿de qué forma empezamos a generar los convenios para después, con la tecnología, poder empezarlos a incorporar a nuestros sistemas? Porque también, esto es real, las bases de datos, si se engrosan mucho, son muy lentas. Por lo tanto, es un proceso de tiempo. Lo que tenemos que tener en claro, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué espejo nos queremos mirar? Nosotros nos queremos mirar en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Maestros en el arte de hacer, engrandecer su patria y sus países con migración. Dirigir la migración. Ese es un tema que a posteriori vamos a charlar seguramente, porque es otro de los grandes temas. Ahora, yo creo, García, en este tema, yo en el debate me pongo de su lado. Pero también tenemos que saber que hay mucha gente que no piensa igual y que quieren que la Argentina no sea tan amigable y tan abierta, la imaginan más restrictiva. Es que nosotros, me parece a mí, que tenemos que ser profundamente restrictivos con los delincuentes. A los otros lo que le tenemos que pedir es que se regularicen. Porque ahí vamos a tener nosotros el control también para decir qué persona puede regularizarse y quién no. No, pero el problema base es con los delincuentes. Después tenemos el segundo problema que es la irregularidad. Pero no con los irregulares, sino con la irregularidad en sí misma como fuente de perjuicio. Porque a la persona que va a alquilar le cobran más caro y le dan una habitación que no es apta y se la cobran más cara porque es irregular. Si va a trabajar le pagan menos. ¿Por qué? Porque es irregular. Nosotros no queremos irregulares en la Argentina porque se vulneran ellos mismos. Es decir, ahora con los delincuentes tenemos que ser terminantes. No podemos permitir que ingresen delincuentes porque si evidentemente en las villas argentinas hoy se habla, y esto hay que preguntárselo a las propias personas que viven en los asentamientos, de la zona de los paraguayos que venden droga, de la zona de los peruanos que venden droga. En el medio hay un montón de paraguayos y bolivianos y peruanos que trabajan honestamente. Digo, pero si hay zonas determinadas en la 31, en la 1114, en la Carlos Gardel, en la Villa 20, en la Zabaleta, evidentemente algo mal, sí. Le quiero preguntar ahora a García por el tema de Siria. ¿Cómo está en este momento? ¿El tema de Siria? Sí. Bien, 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 bien. Estamos por goteo haciendo ingresar a personas que vienen de la zona del conflicto. Son familias a las cuales las recibe una familia que es llamante. Nosotros, a través del Estado, lo que hacemos es generar todas las condiciones para que puedan venir. Imagínense que ahí hay un tema de documentación, hay multas que hay que condonar, porque las personas seguramente, cuando no están en la propia Siria, están en el Líbano, han excedido plazos de erradicación, han transgredido normas propias de las leyes migratorias. Entonces lo que generamos es eso, los pasajes. Estamos trabajando y por goteo, por goteo, están viniendo a la Argentina a distintos lugares del país, vinican en distintas provincias. Estamos tratando de que sea mucho más amigable la situación y que estas personas puedan construir un futuro promisorio. ¿Hay un número ya de ingresados? Sí, 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 sí. Nosotros hemos hecho ingresar casi a 300 personas en los últimos seis meses. Está avanzando, está avanzando y creo que tiene que ser así, por goteo, sin creer que va a venir un avión cargado de migrantes, porque eso lo único que genera es rispideces y que la gente se ponga a pensar que vienen a quitar trabajo, y todas esas pavadas típicas que pasan cuando no se explican bien los procesos migratorios. ¿Y las erradicaciones? Lo que hacemos es dirigir este flujo migratorio de migrantes sirios a los lugares donde la Argentina lo está esperando. Hay familias que se hacen cargo de la manutención de estas otras familias sirias por el lapso de un año. ¿Y de más o menos en qué lugares se está dando? En todo el país, en todas las provincias. Hay preeminencia en la parte norte del país, en Salta, en La Rioja, pero también está ahí en Córdoba. Ahora estamos trabajando con la gente de San Luis en un proceso un poquito más ambicioso que quieren llevar a cabo los juntanos. Me parece que es un proceso que está avanzando como tiene que avanzar, lentamente. Bueno, del otro tema la seguimos en cualquier momento porque me parece que va a dar mucha tela para cortar. García, le agradecemos mucho. Un placer haberse hablado con ustedes. Que tengan un buen día. Igual, igual. Muy pero muy amable. El director de Migraciones, Horacio García. No solamente estuvo ahí en la página 6 o 7 del diario Clarín, sino que lo hemos tenido aquí en el programa. Tema a discutir. El tema es, ¿cómo se aplican estos convenios? Porque si es cuando la persona está ingresando... No, dijo que no. Es un gran problema. Dijo cuando se quiere erradicar. Claro, porque... ¿Qué habló? ¿Cuánta gente que cruza en...? 35.000. ¿De encamación? ¿De paso de los libres? Ah, paso de los libres. ¿Te imaginas el matete que se arma cada uno que ingresa y verificar base de datos? Bueno, y en cada puente lo mismo. Salvo que funcione eso muy aceitadamente, salga enseguida, tarde un par de minutos nada más, pero si no es muy difícil, ¿no? Muy muy bravo. Bueno, es un tema muy delicado y está ahí arriba de la mesa. El senador Pichetto, cada vez que puede, dice, no me diganse vos, xenófobo, pero yo quiero control. Y es un poco el líder de esta... La verdad que es bastante atinado. Nadie va a decir que le den una erradicación a una persona que tiene un pedido de captura o viene con antecedentes penales. Bueno, 10 y 10 de la mañana. Hagamos una pausa más aquí en Periodismo a Diario. Como verán, los temas fluyen, van de un lado para el otro. Nos está faltando lo económico en cuanto a las inundaciones y también mirar un poquitito de la macro, de la macroeconomía. Ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio. Y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Este y Bandera. Líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado. 11 líneas de media y baja tensión. Y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones, que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos, que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECOMEDIOS mil dos veinte. Ahora mismo, volvemos con Periodismo a Diario, por ECOMEDIOS, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Las canciones al mango era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, era el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara, fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Ay, dame, 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 dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Segunda hora, el periodismo a Diario, estamos aquí en ECOMEDIOS, en M1220, hasta la hora once. Trece minutos, pasaron de las diez. Trece, en Buenos Aires el cielo continúa nublado. Veinticuatro grados seis, la temperatura actual, setenta y nueve el porcentaje de la humedad. Y ahora me voy al encuentro de Gerardo Puig, a quien lo hemos postreado un par de veces. Gerardo, bueno, por las notas, etc. Contanos, ¿qué tenés? Sí, obviamente no hay problema y muy interesante la entrevista. Ahora, hablemos de fútbol, Hugo, hablábamos en la apertura, cuando vendíamos los temas, River fue uno de los protagonistas de este fin de semana, era el primer partido del año para los dirigidos por Gallardo, al menos, si bien amistoso, un buen ensayo, teniendo en cuenta que la decisión del entrenador es probar alternativas a su esquema habitual. Y entre esas alternativas, te había comentado la semana pasada, que evaluaba jugar con una defensa de tres futbolistas, con tres mediocampistas por delante, una suerte de doble enlace y dos delanteros. Bueno, eso fue lo que probó en el día de ayer frente a Millonarios de Colombia, equipo que dirige Miguel Ángel Ruso, que llegó ahí de último momento para ocupar el lugar que dejó vacante y de manera intempestiva Diego Coca al irse para hacerse cargo de Racing, después de la salida de Ricardo Sielinski. Bueno, en este partido probó una línea de tres con Maidana, Martínez Cuarta y Arturo Mina, la defensa elegida por Marcelo Gallardo. Hoy, diríamos, sería la defensa titular, a la espera de un valor que es realmente muy importante, sobre todo por lo que puede potencialmente darle a la defensa. Me refiero a Luciano Lolo, que si bien está en el plantel y en el club desde el año pasado, ¿será acaso el mejor refuerzo? Teniendo en cuenta que todavía no pudo jugar, que arrastra una lesión, incluso desde su etapa en Racing, que ha sido operado en el último tiempo y en esta última semana intensificado los trabajos. Así que, si se recupera y como se prevé, está para jugar para mediados de febrero, bueno, será claramente la mejor noticia. Lo mismo que la Rondo, el delantero, que tuvo muy buenos rendimientos en Rosario Central y todavía no ha podido hacerlo bien en River. Por delante de esa línea de tres que te mencionaba recién, estuvo en el día de ayer el mediocampo con Poncio, esto ya sale de memoria, y también a su lado Nacho Fernández. Y a la hora de analizar esa línea de tres hay que entender también que como carrileros estaban por un lado Moreira y por otro Oliveira, que son habituales laterales. Por lo tanto, a la hora de defender River, cuando es atacado, virtualmente queda con una línea de cinco. Esto es uno de esos trucos, si querés, a la hora de parar los muñequitos en la cancha. Si es línea de tres, si es línea de cinco. Bueno, la cuestión es cómo se desdobla esa defensa. Y ayer, por momentos, lo hizo bastante bien River y me parece que ha dejado conforme por ser el primer ensayo a Gallardo. River ganó uno a cero. A los tres minutos del primer tiempo, Lucas Salario, ya fiel a su costumbre, le dio la victoria a River. En el primero de los dos partidos de los equipos argentinos en el día de ayer, porque en el mismo escenario. Y a continuación, Estudiantes de la Plata le ganó con un gol en contra por el mismo marcador. Uno a cero a Bahía de Brasil. Un gol en contra que, si no lo vieron, fue tremendo blooper, porque Damonte tiró un centro desde la derecha y un futbolista brasileño, intentando despejar de cabeza, puso la pelota contra el palo. Mejor que un nueve, te diría. Y le permitió al equipo de Juan Sebastián Verón ganar por uno a cero. La Bruja jugó un tiempo, 45 minutos, destellos, obviamente, de su calidad. Eso no lo pierde. Todavía, obviamente, falto de ritmo, de competencia. Habrá que ver si lo va adquiriendo con entrenamientos, con el plantel y también con partidos. Gerardo, River y Estudiantes, ¿pueden llegar a un eventual final o esto no se va a resolver por eliminación? No, no, porque juegan... Es la misma Copa, es la Florida Cup, pero uno juega la zona playoff y otro lo que se conoce como zona challenge. De hecho, Estudiantes ya emprendió el regreso hacia la Argentina, ya terminó su participación, eran dos partidos, perdió con el Bayer Leverkusen en su debut y después, ayer ganando este encuentro y ya terminó su participación, River va a jugar el jueves la semifinal. Sí, River está con chances de pelear por el título en esta Florida Cup, después de ganar la Millonarios de Colombia va a jugar con San Pablo de Brasil el jueves, así que va a ser una muy buena medida, me parece, para el equipo de Marcelo Gallardo, habrá que ver cuál es su suerte en este torneo. Muy bien, ahí entonces actualizamos, después en otra entrada, si te parece, tocamos el tema libro de pases. Dale, perfecto, porque se ha empezado a mover en los últimos días, en la última semana, así que hay cositas interesantes por compartir. Con todo gusto. En un ratito volvemos con Gerardo Puig, con la actualidad del fútbol. Todavía no hemos hablado de la AFA, del contrato de fútbol para todos, de la FIFA, de la posibilidad de que cambien los estatutos, de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la posibilidad cierta todavía, de que el torneo no comience en el mes de febrero. Voy a otro tema tuyo, Rafael, ¿qué tenés por ahí? Bueno, habíamos hablado de Arribas, y deberíamos ponernos a ver el día entonces, también con el tema Nisman, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las novedades? Que esta semana se cumplen dos años de la muerte. El sábado se cumplieron dos años de la presentación del... Claro, de la denuncia. De la denuncia. Y ahora... Cuatro días después aparece muerto en su departamento de Puerto Madero. Con una gran controversia en el medio, la querella, representada por la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sosteniendo que fue asesinado, y ahora poniendo ya un manto de dudas sobre Diego Lagomarsino. Algo que hasta ahora no habían hecho. ¿Por qué este tema es clave? Porque de lo que no hay dudas en el expediente, es que la pistola con la que muere Nisman, es la pistola que le lleva a Diego Lagomarsino. Ese es un dato que no hay ninguna discusión, todo el mundo está de acuerdo. Tanto la querella como la investigación, en ese punto no hay... ¿Y el propio Lagomarsino la reconoce? El propio Lagomarsino que dice, yo fui el que le llevé la pistola. ¿Ha pedido de él? Él me la pidió, yo se la llevé, me había dicho que estaba asustado, que lo habían amenazado, bueno, le dio una serie de excusas, sostiene Lagomarsino, y por eso le lleva una pistola que dice hace mucho tiempo que no usaba. ¿Por qué ese dato es clave? Porque si ahora se apunta hacia Lagomarsino, también habría que preguntarse con algo de lógica, si Lagomarsino fue el homicida, dejó el arma en el lugar del crimen. Eso es lo que nos cierra, digamos, en esta lógica. Bueno, si querés simular un suicidio, es lógico que la dejes. Claro, ahora hay que probar. No, claramente. Por eso digo que... Vos planteás una hipótesis y yo te planteo otra. A mí lo que me interesa es de este caso, que parece a veces separarse del caso policial y se queda solo en lo político-judicial, y seguir tratándolo como un caso policial, con la lógica de cualquier otro crimen. Entonces, si es el homicida, él va a dejar su propia pistola. ¿No sería más lógico haber, como vos decís, fingir que fue un homicidio, usar otra arma? Porque, de hecho... O no decir, yo se la llevé. Y, de hecho, Nisman tenía armas a su nombre. Si esta trama que se está planteando desde el lado de Arroyo Salgado y de algunos sectores que sostienen que fue un homicidio, y si fue una trama tan elaborada con la participación de, inclusive, del gobierno, de Sergio Berni, el exsecretario de Seguridad, tranquilamente podrían haber usado el arma que tenía Nisman a su nombre, que estaba en la casa de su madre. Si hubo todo un gran complot, hubieran buscado esa arma y se la hubieran puesto... O hubo una arma de un tercero. O una arma de un tercero que era imposible de rastrear. Por eso, más allá de las evaluaciones de cada uno, este dato concreto es que el arma con el que muere Nisman es la del Diego Lago Marcino, y que Diego Lago Marcino reconoce de entrada, a los dos días que se... Enseguida, que esa arma era de él. Para probar si fue un homicidio o no, o si fue un suicidio, hay un peritaje en marcha que va a realizar la gendarmería. Es mucho más que un peritaje, es como una junta interdisciplinaria donde van a intervenir médicos, arquitectos, expertos en rastros. Son más de 27 personas que están trabajando en ese trabajo, en ese informe, que fue pedido por el fiscal Taiano, que, recordemos, está ahora en la causa, en la justicia federal, también con la participación de Julián Ercolini. Los peritajes, el peritaje oficial que había hasta ahora, dice que no hubo terceras personas en el departamento, son terminantes en inclinarse por la tesis del suicidio, solo es el caso de Arroyo Salgado y la querella, que insisten en que el fiscal Nisman fue asesinado. Un tema político ahora, y tiene que ver con Cristina Kirchner, el Frente para la Victoria, y el peronismo, por supuesto, este fin de semana hubo declaraciones de Julián Domínguez, por un lado, de Miguel Pichetto, por el otro, recordemos que Julián Domínguez fue presidente de la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre del año pasado, hasta el 9 en concreto, y que Miguel Pichetto sigue siendo el jefe de bloque del Frente para la Victoria, pero lo fue durante todo el tiempo de Cristina Fernández como presidenta de la Nación. Bueno, los dos dijeron que el tiempo político dentro del peronismo de la expresidenta se había terminado, que hay que buscar otras vertientes, que hay que cambiar, probablemente las encuestas o lo que fuere, los motivaron a ir al frente con estas apreciaciones, pero fueron cruzados muy fuertes por Aníbal Fernández, que les dijo que dentro del peronismo no hay lugar para aquellos que digitan que son los afiliados, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, allí dentro del peronismo hay un proceso de reacomodamiento y muchos no creen que ese reacomodamiento pueda ser hecho ni siquiera con la presencia de Cristina Kirchner, no digo ni del liderazgo, con la presencia. Ayer, Guillermo Moreno, militante peronista también, tuvo apreciaciones muy controvertidas sobre aquellos que estando en el gobierno anterior se les compruebe que han cometido delitos, sobre todo si han sido funcionarios venales. ¿Qué dice Moreno? Bueno, si algunos compañeros fallaron, si se arrepienten le podemos dar la chance que vuelvan al peronismo. No estará pensando, supongo, en Ricardo Jaime o en algún otro, pero esas son las apreciaciones de ayer muy ecuménicas, diríamos, del ex secretario de Comercio. Y después hubo unas declaraciones de Estela de Carlotto a favor de Cristina Fernández, también por la cuestión del de la posibilidad de que haya situaciones de corrupción en la cual ella esté involucrada y Estela de Carlotto dijo, es rica pero no robó y considera que los Kirchner son honestos, etcétera, etcétera. Así que todo esto se ha dado alrededor del Frente para la Victoria y tiene que ver puntualmente con el proceso de reorganización del peronismo. Hay montones de peronistas aún habiendo trabajado en el gobierno anterior que quieren apartarse o quieren dejar de lado toda esta situación. En algún caso está pasándole alguna factura a Cristina Fernández por el modo en que los trató durante los tiempos en que fue presidenta. Pero más allá de eso está la cuestión frente a la opinión pública. Si bien Cristina Fernández conserva un alto grado de imagen más del 25% con seguridad muchos dentro del peronismo creen que eso les estaría restando la posibilidad que tengan hacia el futuro chances electorales. Así que está la pelea muy pero muy candente dentro de las filas peronistas por la reorganización que algunos dicen que no se va a dar este año que recién se va a poder concretar para el año 2019. Nos vamos a una tandita una tanda en periodismo a diario después trataremos de continuar con la cuestión de las inundaciones en el sur de Santa Fe. vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com Misión Periodismo a Diario Llevarle por Ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Ecomedios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y esto es acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero nos vamos a tomar contacto ya mismo con Federico Bert, que es director de investigación y desarrollo de ACREA, que es una entidad de estudios económicos que tiene que ver con la actividad agropecuaria, que la semana pasada había sacado un informe donde hablaba de las condiciones hídricas muy contrastantes desde la provincia de Santa Fe hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Queremos charlar con Federico? Bueno, sobre todo por lo que ha sucedido este fin de semana allí en el sur de Santa Fe. Federico Hugo Grimaldi, aquí en Cadena Eco. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. ¿Cómo te va? Bien, ¿podemos ir de norte a sur, digamos? Sí, estamos viviendo una situación compleja, sería el resumen. Tanto por los excesos de lluvia en algunas zonas, como Santa Fe y Córdoba, parte de Buenos Aires, como por los déficits de lluvia al mismo tiempo en regiones del centro sur de la provincia de Buenos Aires. Claro, este contraste ayer se todavía puso más complicado por una lluvia inesperada por el volumen que en este momento tiene bajo el agua al sur de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente ahí en la zona de Arroyo Seco. Exactamente. Ya veníamos con lluvias muy por encima de lo normal en diciembre, los primeros 10 días de enero también mostraron lluvias muy por encima de lo normal en las zonas que estás mencionando, más del centro de Santa Fe y sur de Córdoba, y lo terminó de rematar este fin de semana con lluvias de hasta 100 o ciento y pico de milímetros en esas mismas zonas. Bueno, para seguir con el tema venir de norte a sur, quiero comenzar por la zona lechera del noroeste de la provincia de Santa Fe. Allí la producción lechera tiene sus problemas porque ha llovido, ¿no? Sí, realmente diría que son uno de los que más problemas están sufriendo, porque la historia de ellos arranca ya en el otoño del 2016, no sé si recuerdan que en abril hubo eventos de muy grandes lluvias que significaron pérdidas de pasturas, pérdidas de daños en infraestructura y una serie de problemas. Recién cuando estaban empezando a recuperarse los tamberos de esa zona, ustedes saben que la actividad tambera cualquier impacto negativo que tiene lo sufre no solo en el mismo momento, sino varios meses después, no terminaban de recuperarse y vinieron estas lluvias altas que recién mencionaba de diciembre y de enero, por lo cual la situación hoy es crítica. Tanto en la actividad tambera como agricultura. Para que los oyentes se ubiquen, estamos hablando de la zona de Sunchales, Rafaela, ¿eh? Exactamente, centro-oeste de Santa Fe. Claro. Bueno, más hacia el sur, que incluye el norte de la provincia de Buenos Aires, se está generando esto que ayer se potenció. Allí, ¿qué se pierde en esa zona? ¿Zona de qué tipo de cultivos? Mira, esa es una zona en la que hay mucha agricultura, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, mucha soja, mucho trigo, mucho maíz. Bueno, el trigo ya está cosechado a esta altura, ¿no? Pero algo de sorgo también y lo que estamos viendo es que en un relevamiento que hicimos durante la semana pasada, que lamentablemente queda desactualizado por lo que vivimos durante el fin de semana, pero ya en ese momento estábamos viendo que, por ejemplo, en el sur-este de Córdoba o en el sur-oeste de Santa Fe, había pérdidas que a nivel general alcanzaban el 30% del área de los cultivos de gruesa. Por supuesto, esto implicaba que algunos productores en particular, que tienen el campo en zonas más bajas o que tienen el campo en donde hay más carencias de obras de infraestructura, quizás estaban con el 80% o 70% de su cosecha perdida. Te pregunto puntualmente por Pergamino porque, bueno, uno que es amateur en esto, sabe que es la zona más rica del país, pero ¿qué es lo que se pierde ahí? Bueno, Pergamino, al igual que otras zonas, es una de las principales áreas de producción agrícola, ¿no? Como decíamos recién, soja, maíz, en el invierno trigo, cebada. Lo que se pierde en este momento es un montón de área de maíz y un montón de área de soja. Y lo que ocurre es que por el momento en que suceden las precipitaciones ya no hay chance de revancha, digamos, ya no se puede volver a sembrar porque no dan los tiempos para eso. Por lo cual cualquier productor que hoy a causa de los excesos de lluvia está perdiendo parte de su área sembrada, o bien no llegó a sembrarla justamente porque llovió todo el tiempo, durante esta campaña probablemente no coseche nada o coseche muy poco. Ahora, te pregunto, digo, los excesos evidentemente uno no los prevé, pero ¿cómo está la infraestructura en la zona en cuanto a drenajes, a que puedan correr los ríos y los arroyos hacia sus cauces? ¿Esto se provoca por ausencia, por falta de infraestructura o directamente por el exceso de agua caída? Este tipo de situaciones complejas nunca responden a un solo factor, sino que son consecuencias de varios factores. En primer lugar, yo mencionaría la situación climática extrema, que como vos bien decías, no manejamos, que está ocurriendo, ¿no? 300 a 400 milímetros de lluvia por encima de lo normal, que eso es 30 o 40% más de lo que llueve en un año, generan situaciones que, digamos, que de por sí llevan a complicaciones. Por supuesto que esas complicaciones que generan los excesos de lluvia podrían atenuarse si existiese una infraestructura hídrica adecuada, cosa que no siempre ocurre, tanto sea por la falta de obras como por la falta de mantenimiento de obras existentes. Bueno, más hacia el sur, en la provincia de Buenos Aires, se da el fenómeno inverso, ¿no? Sí, es muy curioso, pero es un poco la muestra de lo que le pasa al productor agropecuario en esta actividad de riesgo que lleva adelante, ¿no? Al mismo tiempo en que en una zona al norte, como repasábamos reciente, sobran 300, 400, 500 milímetros, en el, digamos, en la zona de Tres Arroyos, Necochea, todo lo que es la mitad sur, digamos, por simplificar, de la provincia de Buenos Aires, tenés déficits de 300, 400 milímetros en los últimos 6, 7 meses. O sea, llovió la mitad de lo que uno esperaría normalmente en ese periodo. Y eso está también generando complicaciones, tanto sea porque en algún caso algún productor no pudo terminar de sembrar, porque el suelo está seco y si uno siembra con el suelo seco la semilla no nace, como en otros casos productores que sí llegaron a sembrar, pero que ese cultivo viene demorado, o viene creciendo poco, digamos, justamente por la falta de agua. Te pregunto ahora de algo que no hablamos antes, pero que en todo caso lo enlazamos, que es la ganadería, porque, digo, los animales en el agua, evidentemente, se les complica, no hay posibilidad de pérdida, de mortandad, pero también tenés complicaciones donde no hay pasturas, si no llueve, ¿no? Exactamente, tal como decís, y tenemos alarmas importantes en ese sentido, porque si volvemos por un minuto al norte, en las zonas de exceso, ya la semana pasada, previo a lo que pasó el fin de semana, nosotros estábamos registrando pérdida de áreas de forrajes, tanto sea pasturas implantadas como campo natural, que iban entre el 20 y el 40%, eso en definitiva es menos alimento para el ganado, y por supuesto al productor le genera complicaciones, porque no siempre puede acceder a fardos o rollos o silos, que son los recursos que podés usar cuando falta el pasto natural, digamos. Y ahora vamos bien al sur de la provincia de Buenos Aires, los incendios que sucedieron en estas últimas semanas, tienen que ver con la falta de lluvia, por supuesto. Sí, como uno de los factores determinantes de esos incendios, aparece la sequía, sin duda, en conjunto con otros factores que normalmente generan incendios. Las zonas más afectadas en ese sentido fueron gran parte de La Pampa y un poquito del suroeste de la provincia de Buenos Aires, y eso también generó pérdida de recursos forrajeros, de pasturas o pastizales naturales, nosotros teníamos grupos CREA con pérdida de 15, 20 y hasta 50% del área de recursos forrajeros, pero por sobre todas las cosas también, pérdidas en infraestructura, ¿no? Desde muerte de animales, hasta pérdidas de alambrados, galpones, todo tipo de estructura que el productor necesita para llevar adelante su actividad. Bueno, yo sé que es imposible lo que te voy a preguntar, pero ¿alguna estimación numérica de pérdida? Como bien decís, es muy difícil. Yo lo diría en estos términos. Sabemos que veníamos muy embalados y muy entusiasmados con una campaña que en términos de la agricultura podía ser extraordinaria, y en términos de la ganadería también, porque estábamos viendo una recuperación de la actividad ganadera. No tenemos magnitud todavía del impacto que causó, que están causando todas estas adversidades climáticas, pero lo que sí podríamos decir es que, sin duda, están poniendo en jaque esa cosecha extraordinaria que estábamos esperanzados de tener. Bueno, lamentablemente así están dadas las cosas. Ese número surgirá, me imagino yo, en unas semanas. Federico, gracias por haber hecho esto, que verdaderamente para la producción es muy, pero muy triste, muy complicado, ¿no? Sí, les agradecemos a ustedes también, y no queremos olvidarnos de que no solamente las complicaciones son en el área de los pecuarias, sino también que hay muchos centros urbanos con mucha gente apoyada y toda la sólida idea con esas. Lo hablamos hoy con el Intendente de Arroyo Seco, y le dijimos a los oyentes que queríamos tener dos planos de la situación. Lo humano, nos contó muy bien cómo se está atendiendo toda esa parte del sur de Santa Fe, y ahora lo productivo con ustedes. Y la verdad que te agradezco mucho la participación en el programa. Muchísimas gracias, Hugo. Hasta muy pronto. Federico Bert, Director de Investigación y Desarrollo de ACREA, muy didáctico, nos contó de norte a sur cómo viene la cosa. Y, por supuesto, poner hoy un número en millones de dólares, que es lo que realmente se ha perdido, es bastante, bastante difícil. Exactamente 10.44 minutos de esta mañana todavía nublada en Buenos Aires. Cuando volvamos, Marcela nos va a dar el pronóstico para mañana, pasado y traspasado. Creo yo que vamos a tener calor. ¿Decís que sí? Sí, sí. Bueno, enseguida lo verificamos. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa, cargo del turista, no incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. ¿Sabes qué te dan cuando te abrazan? Además de cariño, te dan salud. Porque abrazarse disminuye el estrés y eso le hace bien al corazón. La buena salud empieza en vos. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud. Web sssalud.gov.ar Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi cabal débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cártel de consumo y promoción valía los días domingos del 1 de mayo a 31 de agosto de 2016. Consulta, descuento aplicable, toque máximo de rentario y demás. Bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza. Avanza. Música Música Usted fue siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé Me agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No espere que la olvide 47 minutos pasaron de la hora 10, cielo nublado en Buenos Aires, 24 grados 6 la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad, la máxima pronosticada para hoy es de 26 grados y ahora sí repasamos entonces los próximos días para mañana martes 18 grados de mínima, 31 de máxima con mejores condiciones ya sin pronóstico de lluvia. El miércoles 18 la mínima, 28 grados la máxima y el día jueves que es hasta donde llega el extendido, 19 grados de mínima, 31 grados de máxima. Va a ser calor por supuesto, pero no tanto ya que las mínimas son bastante bajas para esta altura del verano con 18 grados casi todos los días de mínima, un respirito a la noche nos podemos dar para descansar bien. Hay una alerta, Hugo, por fenómeno de lluvias y tormentas intensas, abarca la zona oeste de Catamarca, Jujuy, oeste y centro de Salta. Ah, mirá. Atención, porque las lluvias intensas siguen azotando al país, en este caso para Catamarca, Jujuy y Salta. Bueno, y la costa, parece que la cosa está tranquila y bien. Sí, por ahora sí, no chequeé, pero bueno, ahora vemos. Una miradita, por lo menos para saber y si alguien nos está escuchando desde Mar del Plata o desde cualquier lugar de la costa o de cualquier lugar del mundo por internet, lo sabe. Gerardo, vamos con vos, con tu última entrada, con el resumen de lo que te quede. Bueno, primero y vamos a cumplir con esto que hemos marcado antes respecto del mercado de pases. Yo te decía en los últimos días hubo algunas novedades y esta semana será fundamental. No porque cierre inmediatamente el libro de pases, sino y sobre todo porque los técnicos empiezan a presionar un poquito a los dirigentes, teniendo en cuenta que quieren contar con los futbolistas una buena cantidad de días antes del comienzo de las competencias. Bueno, por eso Coca hizo su trabajo y es un hecho que Marcelo Meli será refuerzo de Racing, el ex volante de Colón y de Boca que se había ido al fútbol de Portugal. Bueno, será jugador de la academia para reforzar la mitad de la cancha. Habrá que ver si llega el marcador central que esperaba Racing porque lo de Junior Alonso se complicó a último momento y decidió irse al Lille de Francia. Por el lado de Boca esperan una resolución respecto de dos cuestiones. Por un lado, el arquero. Habrá que ver si efectivamente Werner se queda como el titular y viene alguien que pueda llegar a pelear el puesto. Digo, por ejemplo, Agustín Rossi, un chico que pertenece a Estudiantes pero está a préstamo en Defensa y Justicia. Es un muy buen proyecto pero no llegaría como arquero titular indiscutido como si sería el caso de Mariano Andújar que finalmente va a seguir en Estudiantes de la Plata. Interesaba Nacho Piaty pero el ex San Lorenzo renovó su contrato con el Montreal Impact que es un equipo canadiense que juega en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Por el lado de River, lo más saliente para Gallardo es que lograron mantener a la mayoría de los futbolistas. Hay algunos que interesan para sumarse. Puntualmente el caso más emblemático es el de Walter Montoya, el volante de Rosario Central. Por su caso, que ha sido la gran novela del mercado de pases de este verano, se va a resolver entre hoy por la tarde y mañana. Esto al menos es lo que dijo la dirigencia. Está la oferta de Boca, la de River y también hay una de lleno a italiano de 5 millones y medio de euros. Los pagaderos hasta 2019, medio rebuscada la oferta del club italiano. Habrá que ver si el equipo, justamente Rosarino, logra su cometido de no venderlo en la Argentina o bien prima el deseo del jugador de, por ejemplo, jugar la Copa Libertadores en un equipo como River, que obviamente tiene buenos compromisos por delante. Eso por el lado del mercado de pases. Muy cortito, vinculado al tenis. Yo te decía buenas noticias, por ejemplo, por el regreso de Roger Federer. Bueno, ganó en 4 sets el suizo. Muy buen nivel, más allá de un bache en el segundo. Se metió en la segunda ronda. También triunfo de Stanley Lava Brink, hablando de los que están siempre en la pelea. Por el lado de los argentinos, 6-3, 6-3, 6-0. El triunfo de Dieguito Schoerman frente a Pablo Cuevas. Muy importante porque el uruguayo es número 22 del ranking mundial. No tuvieron la misma suerte del Bonis que perdió con Steve Johnson, el estadounidense, ni tampoco el Rosarino Facundo Vagnis que quedó eliminado. Hoy por la noche, madrugada, ya del día de mañana, van a estar presentando seguido Pela, Horacio Ceballos, el marplatense. Así que vamos a seguir muy de cerca. También Carlitos Verloc, el hombre de Chascomús. Seguiremos y mañana vamos a repasar cuál ha sido su suerte en este, que es el primer gran slam del año allí en Melbourne y que, como les dije la semana pasada, no tiene a Juan Martín del Potro en el cuadro principal. Bueno, y algo del handball me ibas a decir hoy. Sí, te decía que el equipo argentino perdió sus dos primeros partidos. Te diría derrotas previsibles, ¿no? Porque fue con Dinamarca el primer encuentro y después sufrió una paliza ante Suecia, ¿no? Ayer fue 35-17 el sábado, por la mañana en realidad, en el grupo D. Dos partidos jugados, dos derrotas. Bueno, ¿qué se viene ahora? Intentar cambiar la cara. El viernes van a enfrentar a Qatar. Un rival al que hay que intentar ganarle. Un rival que tiene varios jugadores nacionalizados, ¿no? La billetera en este caso, como en el fútbol muchas veces, también juega. Han nacionalizado a jugadores interesantes, por ejemplo, franceses, y van a ser un rival duro. Bueno, evidentemente Argentina, el equipo de Eduardo Gallardo, tendrá que ganar si quiere aspirar a tener chance después de estas dos derrotas iniciales en el Mundial de Francia. Muy bien. Gerardo, será hasta mañana. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Un abrazo grande, Hugo, para todos. Bueno, ahí estamos con Gerardo Puig, con el deporte, aquí en Periodismo a Diario, estaba viendo que se está sugiriendo que aquellos que vayan a Rosario lo hagan por Entre Ríos. Y yo estaba mirando un poquitito los mapas. Hay dos posibilidades de llegar a la ciudad de Victoria, que queda en Entre Ríos frente a Rosario. Después se cruza directamente por un puente. yendo por la ruta 12, que es en todo caso después de Zárate Brazo Largo, hasta Ceibas. Ahí en Ceibas se divide. La 12 sale hacia el este, rumbo hacia el río Paraná, y la 14, que es la ruta del Marcosur, es la que va para el lado de Misiones. La 12 después pasa por Gualeguay y allí llega a la ciudad de Victoria. Y todavía queda un tramo más hasta cruzar el puente que llega hasta Rosario por la ruta 174. De aquí hasta Victoria los mapas marcan menos de cuatro horas de viaje. No es ir por una autopista, eso téngalo en cuenta. Pero el que tenga que viajar tiene una alternativa, ya que se está diciendo que no se viaje por la autopista Buenos Aires-Rosario, que está cortada allí en la zona de Arroyo Seco. Bueno, servicio. 10.55. Rafael, ¿algo que te haya quedado? Bueno, los dos policiales que hablamos hoy al comienzo del programa, Hugo. Uno es un caso de un jubilado, un hombre de 78 años que fue asesinado para robarle en su casa. Lo más llamativo de este caso es que fue robado a partir de una relación que él tenía con una vecina, una chica de 20 años, que según la sospecha actuó como entregadora. Fue detenida esta chica, otros dos hombres, que ella había sido quien supuestamente le franqueó la entrada a la casa, lo golpearon, lo maniataron y se supone que le robaron apenas 400 pesos. El hombre había cobrado la jubilación unos días antes. El hijo de este señor de 78 años ya le había advertido sobre esta relación que mantenía con esa chica, pero bueno, el hombre no le hizo caso al hijo menor y bueno, lo terminaron asesinando. El otro caso es también de otro hombre asesinado. Los dos casos tienen que ver con las relaciones. En este caso se sospecha que este hombre también fue asesinado. Ahí están detenidos dos sicarios que fueron contratados por la ex mujer. La mujer es un hombre también de 64 años. En este caso la mujer también fue detenida. Luego de reconocer el cuerpo, el hombre fue asesinado, tirado el cuerpo en un descampado. Al parecer después de reconocer el cuerpo, la mujer se habría quebrado y admitió que ella organizó el crimen. En este caso tenía, dijo, una relación muy conflictiva con su pareja que la venía golpeando desde hace años y había entonces organizado la muerte de su pareja al contratar a dos vecinos del barrio para que lo mataran. Bueno, casos oscuros donde evidentemente el tema policial está presente como pasa de modo permanente aquí en la Argentina. Me quedó, sin comentarles, pero lo podemos hacer en los dos minutos que nos quedan de programa, las tapas de los diarios económicos. El economista dice en su portada, igualmente ya al principio del programa lo comentamos, pero lo volvemos a ampliar para los que se engancharon después. Semana Internacional Clave para el Gobierno. Dujovne y otros, y otros ministros, buscarán inversiones en Davos desde mañana. Se refiere a Susana Malcorra, se refiere a Francisco Cabrera, también al ministro Esteban Bullrich. Hoy arranca el Roadshow de Caputo, que es el ministro de Finanzas, y su equipo emitirán el jueves. Quieren emitir deuda entre 3.000 y 5.000 millones de dólares antes de la asunción de Donald Trump, que asume el viernes, completa la portada El Economista. En el mismo sentido, va la tapa del diario Bae Negocios. El equipo económico se muestra en el exterior y confía en conseguir tasas más bajas. Hoy arranca el Roadshow. Espera pagar entre 5,5 y 6,5% anual, por la colocación que se hará el día jueves, dice el diario Bae Negocios. Y el cronista, título principal, la Argentina sale al mundo a asegurarse inversiones y financiamiento para el año 2017. Y les decía, al principio del programa, que el único diario que este tema no lo tiene allí tan potenciado es ámbito financiero, que toca un tema estrictamente del ministro de Finanzas, de Luis Caputo, pero desde el punto de vista interno. El gobierno ayudará al Banco Central a desactivar deuda. Van a lanzar letras del Tesoro en pesos y con eso se va a cancelar las LEVAC, o una parte al menos. Es decir, le dan papelito de colores al Banco Central, como ocurre siempre. Bueno, allí estamos con todo listo, despachada la mercadería, creo, sí, y le dejamos el camino abierto, la puerta totalmente abierta al amigo... Este... Ay, ay, ay. Se llama Jorge. Jorge Rousselet. Jorge Rousselet. El lunes a la mañana es bravo, ¿eh? No, es que la... Sí, es jodido. Más después de leer todos los titulares, esos. La humedad me empasta la bujía. Ah, entonces la vas a tener empastada un tiempito, te digo. La humedad no se va, ¿eh? Tengo una... Todos los periodistas en general, pero yo no sé por qué, me acuerdo de los nombres y de los apellidos para arriba y para abajo de todos los funcionarios, sus cargos, cambian los tipos y uno... A veces se me cruza mi propio nombre y mi propio apellido. Bueno, Jorge, listo. Sí. Por ser lunes, con este tiempo, ya está. Tranquilo. Sí, el señor Clerici sigue disfrutando... El señor Clerici hizo un programa de fin de semana en Pinamar, con invitados, todo bien. Lo que hablé con él es que parece que la segunda quincena pinta lindo allá. Es lo que hablábamos con Marcela recién. Y por lo que hoy vi acá de la mañana de Buenos Aires, se nota una diferencia fuerte entre la semana pasada y esta. Sí. Es como menos gente, menos movimiento. Todavía menos gente. Sí, sí. Así que me da la sensación como que... Así es. No es por lo que te pasó en el subte, Julieta, o a vos, Rafael. No, ¿no? No, yo en el subte la verdad que no noto diferencia. Ellos no lo notan. Yo viajo con tanta gente. Venía allí como un día de semana normal. Sí, a mí me pasa lo mismo. Por ahí andaba mal. No, por ahí son los tipos que no vienen en auto que se metieron en el subterráneo. Claro, bueno, bueno. No, y después otro tema que también es importante es que se mide en cuanto al nivel de reservas, un poco me comentaba Carlos, mismo también en los balnearios y demás, que durante la primera quincena se vio mucha carpa vacía, se veía eso por televisión. Se veía por la televisión. Se veía. Ahora parece que es como que también se han acomodado los precios. Se han acomodado un poco los precios. Y, bueno, segunda quincena de enero siempre es la quincena. Siempre es la más fuerte. Ahora sí, comparando con lo que es una temporada de verano normal, me decía Carlos que básicamente están viendo un 30, 35% menos de gente de lo que es una temporada. Es que hay mucha gente que se ha ido a la externa. Que se ha ido afuera, sí. Sí, que también cambió la modalidad, ¿no? A lo mejor uno aprovecha la costa solamente el fin de semana. Claro. Y, bueno. Y este fin de semana particularmente es alto porque, como se puso el recambio, se ve más masa crítica de gente. Y esta, las dos semanas fuertes, son fin de semana fuertes, son este y el de fin de mes. Y este de fin de mes, puntualmente, hay una serie de hechos, también acontecimientos, creo que hay una carrera, también hay un River Boca, bueno, no sé. Es como que está armado como para que también haya un poco más de... Después, febrero Dios dirá, pero la cosa apunta que esta segunda quincena vendría mejor. Va a ser la expectativa de la gente, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, ahora sí, muchas gracias. Mañana nos vamos a reencontrar con los oyentes a las 9 de la mañana. Pero antes le pedimos a Marcela que nos dé, si ya tiene... Sí, nos tenemos. ...el pronóstico de las 11 de la mañana, dale. 25 es la temperatura actual, 76 el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado y la máxima pronosticada es apenas de 26 grados, así que ya estamos llegando a esa máxima. Y me habías pedido, Hugo, el pronóstico para la costa. Bueno, en Mar del Plata van a tener más calorcito que aquí en Buenos Aires, porque ahora está parcialmente nublado. Hay pronóstico de algunas precipitaciones para la tarde de hoy. La máxima para hoy es de 28 grados, pero para mañana 33 grados en Mar del Plata, igual que para el miércoles y el día jueves. O sea que más calor que en Buenos Aires. Chao, Marcia, hasta mañana. Hasta mañana. A los oyentes, gracias. Ya se quedan con Jorge Rusaler y la otra agenda. Y nosotros volvemos a las 9 en punto, pero del día de mañana. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.